Telemundo Atlanta te invita a disfrutar de Héctor Camacho Jr. vs. Saúl Durán en vivo. Visita www.telemundoatlanta.com Y podrías tener la oportunidad de ganar dos boletos para una noche llena de acción, viernes 8 de abril, en el North Atlanta Trade Center. También podrías ganar dos boletos VIP al lado del cuadrilátero. Recuerda, visita www.telemundoatlanta.com Y date la oportunidad de ganar boletos para ver esta gran pelea. Te invita Telemundo Atlanta. Telemundo Atlanta.